Voy buscando la manera de decirte adiós Me resulta tan difícil esta situación No te creas las promesas, no las olvidé Pero me cansé de seguir así Eres todo en mi vida, pero se acabó Te burlabas a escondidas, tú lo sabes bien Un amante de ocasión, que hoy ya te olvidó Por él estoy aquí, sufriendo mi parte Por ese amante, ahora estás así Hoy te toca perder, por ese amante La vida te cambió y te arrepentirás Por ese amante, anda y dílese cualquiera Que te venga a consolar, por ese amante Ahora estás así, hoy te toca perder, por ese amante Creíste que eras tú la que ibas a ganar Por ese amante, en la historia de tu vida Fui tan solo otro amante Eres todo en mi vida, pero se acabó Te burlabó, te burlabas a escondidas Tú lo sabes bien, un amante de ocasión Yo ya te olvidó, por ese amante Yo ya te olvido, por él estoy aquí Sufriendo mi parte, por ese amante Ahora estás así, hoy te toca perder, por ese amante La vida te cambió, por ese amante La vida te cambió y te arrepentirás Por ese amante, anda y dílese cualquiera Que te venga a consolar, por ese amante Ahora estás así, hoy te toca perder, por ese amante Creíste que eras tú la que ibas a ganar Por ese amante, en la historia de tu vida Fui tan solo otro amante Otro amante Otro amante Otro amante Otro amante Otro amante Gracias.